En este almuerzo, después de Navidad, porque Navidad sigue, todavía está Año Nuevo, donde todos creemos que en esta Navidad vamos a llegar a un espíritu de paz y de tolerancia en todos los estratos sociales que tenemos en nuestro país, políticos, sociales, económicos, porque es lo que hace avanzar al país, porque si estamos todos disgregados y peleados, pocos beneficios le hacemos al país y a la gente que quiere tener mejores condiciones de vida y por sobre todo concitar el interés del Paraguay en que vengan inversiones para generar empleos. Pero yo les quiero agradecer en nombre aquí de los viceministros, los funcionarios de Relaciones Exteriores, su permanente apoyo, porque realmente ustedes transmitieron todo lo que la Cancillería ha venido haciendo en este año, que muchas veces tiene sus dificultades o con justa razón nos exige que demos toda la información pero a veces en negociaciones no se puede dar todo lo que se conoce, sino quienes negocian con nosotros ya conocen plenamente nuestras posiciones. Pero sí, les digo de corazón, siento que siempre ustedes lo han acompañado, siempre han puesto con mucha objetividad lo que ha hecho la Cancillería y lo que hace Relaciones Exteriores es transversal. Les digo con toda sinceridad que muchas veces tenemos que luchar con otro sector de la administración donde van por su cuenta pero después chocan por una puerta y vienen de vuelta a Cancillería. Y cuesta hacer entender, cuesta hacer comprender que la Cancillería es la institución que lleva adelante todo lo que explica las relaciones externas, negociaciones y cualquier otro tipo de relacionamiento. Aquí en la Cancillería hay un equipo fantástico. Hemos logrado en estos cuatro años ir consolidando diversos equipos políticos, económicos y cultural para afianzar la presencia de nuestro país en el exterior. Y yo creo que ustedes son testigos de lo que hemos comenzado en el 2013, un país que estaba muy distanciado del resto, muy por la periferia y hoy, gracias a Dios, estamos insertos por una política autónoma en materia de política exterior. Y lo digo autónoma porque algunas veces algunos colegas o algunos negociadores de temas sensibles en nuestra región decían que tenían el apoyo de Estados Unidos. Como decían ustedes, ¿qué van a hacer si tienen apoyo a Estados Unidos? Y les felicitaba, les decía muy bien, pero nosotros traemos nuestra propia política y nuestro propio apoyo que es el país. Así que construimos la medida de lo posible una política exterior autónoma. Y con el trabajo de todas nuestras embajadas, hoy estuvimos con un grupo de embajadores reunidos para decirles que sigan con el mismo empeño, la misma fuerza, la misma dedicación hasta el 11 de agosto del año 2015 en que este gobierno del presidente Cárdenas entregará a quien fuera electo en el mes de abril en nuestro país. Pero acá ustedes siempre tendrán las puertas abiertas en este periodo que nos toca seguir trabajando con el mismo empeño y tenemos grandes desafíos como casillería. Uno de ellos es la conclusión del acuerdo con la Unión Europea, el cual ya Paraguay está ejerciendo la presidencia pro tempore plena y estamos en comunicación con la comisaria Mastro en Bruselas a fin de avanzar y ver si podemos concluir en el mes de enero y tener la satisfacción de que en la presidencia paraguaya, así como hemos iniciado esto, porque realmente aquí, en Asunción, en octubre del 2015 cerramos los cuatro cancilleres de la oferta que fue presentada. Y ojalá que tengamos la oportunidad también de concluir satisfactoriamente y en igualdad de condiciones entre el Meso Sur y la Unión Europea. Yo les quisiera desear en nombre de todos mis compañeros de trabajo los mejores deseos para el año nuevo y que la esperanza en un futuro cada vez mejor y por sobre todo en beneficio de todo nuestro país. Y en el trabajo que ustedes hacen como comunicadores es extremadamente importante. Y uno de los ejes de esta casillería ha sido en señalar permanentemente en cuanto a eventos hemos participado que la libertad de expresión es un pilar fundamental para la democracia y en la legitimación que da a un proceso democrático. Y en nuestro país, después de las elecciones que tuvimos el pasado 17 de diciembre, que gracias a Dios no hubo ningún incidente que pueda empañar unas elecciones, creemos plenamente que la democracia está consolidada. El proceso de transición democrática que iniciamos en el 89, que tuve el honor de ser partícipe en ese proceso, también el privilegio de decir que hoy nuestra democracia está prácticamente consolidada. Hay instituciones que necesitan fortalecerse, claro que hay, y en eso vamos a seguir trabajando en estos ocho meses.